Hola que tal de nuevo amigos de Androsys Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí con todos vosotros En esta ocasión Para mostrarles Paso a paso Ya que he recibido muchas consultas De como loguearse En vuestra aplicación De Netacy Music La aplicación que hace bien poquito Compartí con todos Y que nos permite Muchas más opciones que Spotify Premium Y de manera totalmente Gratuita, incluso descargar Música, aunque para ello Es esencial tener Una cuenta Logueada, o sea, habernos Logueado antes, registrado En la aplicación Bien, como veis la aplicación De Netacy Music Es la misma que compartí con todos vosotros Yo no la actualizo Y para loguearse Hay que ir a esta parte de aquí Donde veis que yo ya estoy Perfectamente logueado Bajo mi nombre Bien, para hacer esto Es una aplicación Es una aplicación china Y tiene La verdad que tiene Telita Hay que hacerlo a través del ordenador O Como voy a enseñar hoy Con esta aplicación de correo electrónico Que nos va a facilitar mucho Las cosas Bien, lo primero de todo Será Abrir la La aplicación de correo electrónico Y como veis Yo ya tengo un correo electrónico Hecho Porque esto Se ha iniciado Y representa que no tengo ningún correo Así que para hacerlo bien Voy a irme a la aplicación Y voy a borrar Datos Para crear un nuevo Correo electrónico Me voy a información Y le doy a borrar caché Y borrar datos Le decimos que sí Y ahora cuando vuelva a entrar Ya será En modo Como vosotros mismos Cuando la Instaléis Bien Pues una vez borrado todo Una vez borrado todo Vamos a abrir la aplicación de nuevo Hacemos clic para abrir Y os va a aparecer Esta 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 presentación Que como veis Está aquí en chino Que nos va a facilitar Para crear nuestra cuenta En el modo que está aquí arriba Sería para añadir una cuenta Que ya tengamos Y controlar nuestro correo electrónico Tal y como si fuera en Gmail Pero con cuentas de correo electrónico Chinas Vamos a clicar abajo Y ahora Vamos a poner Un nombre Por ejemplo Vamos a poner Android 6 25 Android 6 25 Este sería el nombre De nuestro correo Android 6 25 Arroba 163 Punto Com Una vez puesto esto Vamos a clicar En la opción Que tenemos marcada Va a comprobar La disponibilidad Del nombre Y si todo va bien Y el nombre Está disponible Nos va a salir Otra pantallita Donde vamos a poder Donde vamos a poner Nuestra contraseña Voy a poner Una contraseña Por ejemplo 50 50 50 Lo he puesto 6 veces Repetimos Abajo la contraseña Y una vez Marcada en los dos Volvemos a clicar En el botón Rojo Ahora como veis Lo único que tenemos que hacer Es Poner el código Este CAPTCHA Para confirmar Que no somos Una máquina Como esto es un poco Complicado de ver En el terminal Lo que yo os aconsejo Es que Hagáis una captura De pantalla Clicando En el botón De abajo Y power A la vez Y una vez Tengáis La captura De pantalla Realizada Nos vamos A la multiventana Esta A la multitarea Salimos Mejor Vamos a abrir La aplicación Galería Comprobamos Para no equivocarnos En el numerito Como veis 2U2CB Y ahora sí Que nos vamos A la multiventana Esta 2U2CB Y ponemos 2U2CB Y ahora simplemente Tendríamos que darle Al botoncito rojo Y ya tendríamos Si no pasa nada Nuestra cuenta creada Esto es que hemos marcado Más el código Cacha este Que la verdad Cuesta verlo un poco KLBMS Parece que pone aquí Si os cuesta Lo que os he dicho KL KLUMS Lo mismo Lo mismo Nos volvemos A equivocar Y yo haría Lo que os he dicho Antes Hacer captura De pantalla Ya que cuesta Un huevo Ver el código Cacha este Hacemos captura Nos vamos A galería Y vamos A cerrar La segunda Esta Esta es la de antes O la de ahora Vamos a ver MDANS O 5 MDAN5 MDAN5 Vamos a ver Si es verdad MDAN5 Y nos vuelve A pasar Lo mismo Voy a ver Si lo puedo ver Así K3 N5 S De verdad Que Mola que pase esto K3 N 5 S K3 N5 S Este se ve mejor Y como veis En el último Intento Hemos marcado El cachabien Y ya tendríamos Nuestra cuenta De correo Electrónico Ahora simplemente Esta aplicación Ya no nos haría Falta para nada Simplemente Teníamos que ir A la aplicación De NetEasy Donde queremos Loguearnos Y Clicando en los Tres puntitos Aquí nos tendríamos Que loguear Ahora se ha salido De la aplicación Voy a cerrar sesión En mi cuenta Si puedo Me he salido Pero no he cerrado Sesión A ver si me deja Cerrar sesión Y os lo enseño Ya que Si no puedo ir A borrar datos Bueno vamos a hacer Lo mismo Veis Esto es un fallo De la aplicación No me deja Cerrar sesión Pero bueno Vamos a ir A limpiar Los datos De la app Y ya está NetEasy Información Borrar cachivo Y borrar datos Esto no lo tenéis Que hacer vosotros Esto lo voy a hacer yo Para loguearme Con la cuenta Que he hecho Para que veáis Que es tan sencillo Como lo que hemos hecho En el correo electrónico Muy bien Se ha parado la cámara Porque se me estaba Calentando Y bueno He vuelto A iniciar la grabación Damos A update later Y ya hemos Limpiado los datos Y ahora simplemente Vamos a hacer El login Para hacer el login Vamos aquí A la última opción Y aquí arriba Pondremos El nombre de usuario Que hemos creado antes Era AndroidSys 25 Arroba 163.com Y el password Que había creado Era 50 50 50 50 50 Ahora simplemente Daremos a login Y como la cuenta Está bien creada Tenemos que poner Un nombre de usuario En este caso Vamos a poner AndroidSys AndroidSys Y ya tendremos Dando al botón Carryout Ya tendremos NetEasy Bien logueado Y funcional Para que podamos Hacer muchas más cosas Como Aquí en Listas de reproducción No solo No solo Tener que meter Toda la música Que descargamos En mi música Favorita Sino que Poder hacerlo En álbumes Independientes Eso es una de las ventajas De aquí AndroidSys Como os digo Esa cuenta Que acabo de crear AndroidSys AndroidSys 25 Arroba 163 Punto com Cuya contraseña Es 50 50 50 La podéis utilizar Cualquiera de vosotros Para loguearos Si no os veis capaces De loguearos Con la aplicación Esta De correo electrónico Una vez Estéis ya bien Logueados Esta aplicación Podemos borrar Dato Podemos borrar Cache Y la podemos Eliminar por completo Ya que no nos va a hacer falta Simplemente Vamos a poder Estar usando Bajo nuestra cuenta Que pone AndroidSys NETSY MUSIC De una manera Totalmente gratuita Y bien logueados